Bueno, yo soy Julieta Rotundo, docente del Centro Educativo 804 de Tala, partido de San Pedro. Y bueno, todo lo que recorrimos y vimos, la verdad que fue muy constructivo, muy productivo para el centro, para los chicos. Y bueno, nos llevamos muy buena atención en especial. ¿Qué fue lo que más les gustó de todo? ¿Qué más les gustó? Todo. La verdad que todo. Muy buena la atención y excelente, mucha calidad humana el personal, sobre todo.